Música Apoyando a panaderos y pasteleros artesanales de la región, el diputado Luis Jonás Reyes sigue realizando jornadas de venta de harina de trigo gracias al apoyo del protector de Lara, el comandante Luis Reyes Reyes y al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Hoy venimos a hacer un pequeño reconocimiento al diputado Luis Jonás, a la licenciada Yanny Carrillo, a Corpolara por el excelente trabajo que viene haciendo, acompañando a nuestro grupo, combatiendo la guerra económica, que no es secreto para nadie y bueno, como pueden ver, muestra de la ayuda del diputado y la licenciada Yanny hoy estamos siendo beneficiados con compra de harina a precio justo para seguir fortaleciendo el trabajo de la comunidad organizada y para llevar abastecimiento a precio justo a nuestra comunidad es justicia lo que se está haciendo, verdad, porque como comunidad organizada, como pueblo, no merecemos esta guerra, verdad no merecemos esta guerra económica y al final es nuestra comunidad, es la que sufre todos estos embates, verdad de la ultraderecha, que atacado por ahí, pues, por lo más sensible, por el alimento Lara no está sola, un total de 2.000 panaderos artesanales se vieron beneficiados con esta venta de 250.000 kilos de harina de trigo 50.000 kilos de azúcar, los mismos agradecieron al diputado Luis Jonás Reyes por su apoyo incondicional con todos los representantes del Estado Lara para la obtención de la materia prima en la producción de panes, pizzas, dulces y tortas